Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Hoy vamos a aprender todo sobre Exodus Wallet. Hicimos acá el primer tutorial de Exodus Wallet allá hace muchos años por 2020 y la aplicación se actualizó muchísimo. Ofrece ahora muchas más posibilidades, está integrando los NFT en múltiples redes, múltiple plataforma, NFT, Web3, tiene mucha realmente funcionalidad intercadena que es lo que vamos a ver. Así que pongámonos manos a la obra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre descargarla de la tienda oficial. Recordá que hay muchos lamentablemente impostores en todos los sitios, por lo tanto el sitio web oficial es importantísimo. Te dejo acá en el enlace de la descripción el sitio oficial para que vayas y también el código de invitado para que puedas ingresarlo al momento de descargar tu aplicación. Está disponible para todos los sistemas, para Android, iOS, para Linux. Tengo un video acá en el canal donde ingresé Exodus, descargué Exodus Wallet en Linux. Funciona muy bien. La distribución Ubuntu, también para Windows, para Mac, para lo que quieras. Así que dicho eso, vamos acá a la aplicación y vamos a ponernos manos a la obra con todo lo que podemos ver. Es realmente muy interesante. Estamos acá, este es el look and feel de la aplicación. Me sale, ojo, acá el mensajito en rojo. Esto es lo primero que debemos hacer en todas las aplicaciones cuando las descargamos, las aplicaciones de criptomonedas. Esta es una wallet no custodio. Quiere decir que te entrega las palabras de recupero, llamadas frase semilla, que son en este caso 12 palabras en inglés. Eso es lo que encripta las llaves privadas y eso es lo que se dice si no son tus llaves, no son tus criptos. Bueno, precisamente esas llaves privadas las tenés en tu poder a través de estas 12 palabras de recupero, por lo tanto sos tu propio banco. Dicho eso, acá me sale, ves el mensaje en rojo, porque yo no hice todavía el backup. Descargué recién la aplicación de prueba para poder mostrarles a ustedes en el vídeo. Entonces me dice toda esta información que es muy valiosa, que bueno, yo tengo que ir viendo acá. Ves, así son las 12 palabras y bueno, tengo que hacer dos copias. Tengo que hacer siempre en lugares físicos. Te lo voy a mostrar ahora. Lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos acá al menú, al de la derecha, ahí las cajitas. Vamos ahí en seguridad, que me sale en rojo porque no hice el backup. Y en el backup, ojo, porque acá te da dos opciones. Te dice backup bolt, que es la primera para registrarse con Google. No, no te lo recomiendo para nada. Pésimo error, pésimo. O ver la frase secreta, sí. Te van a aparecer las 12 palabras y yo aprieto ahí, no lo voy a hacer ahora. Pero te aparecen ahí las 12, las anotás en ese nombre y haces backups, o sea, guardás las copias en lugares físicos, ¿sí? Físicos. Lo que escribís con birome, viste, con algo que no se borre en un lugar fuerte. Hay gente que las graba en metal también. Hay dispositivos que se pueden comprar también para hacerlas tipo en metal y, bueno, eso es resistente al fuego, al agua, a todo. Y si no, bueno, tipo, no sé, plastificada, escrito bien, con algún material que no se borre, pues una birome fuerte, en distintos lugares seguros donde solo tengas acceso. Esta es la opción 2, es la mejor. La 1 no la recomiendo para nada porque al guardar las chaves privadas en internet es una falla de seguridad enorme que cualquier hacker podría interceptar y robarte todos los fondos. Así que nunca lo guardes con Google Cloud, ni Drive, ni nada. Nunca digital. Nunca le tomes captura de pantalla tampoco. Bien, dicho eso, ¿qué es lo segundo que tenemos que ver una vez que hicimos la primera security? Lo segundo, los activos. Acá tenemos todos los activos que soporta Exodus Wallet, que son muchísimos. Fíjate que hasta tiene ya integrada las capas 2. Cuando hicimos la primera review de Exodus, esto era imposible, la wallet era muy simple. Ahora tiene, por ejemplo, capa Ethereum, la Layer 0, que sería la de consenso, y tienen las capa 2, por ejemplo, Arbitrum, Arbitrum Nova, Optimism, tiene un montón. Tiene la BNB Smart Chain, Cardano, Solana, Polygon, que es capa 2 de Ethereum, Avalanche, Algorand, Phantom, Flare, etc. Entonces acá podés ir encontrando, lo único que tenés que hacer es tildar, vas tildando acá las cripto que querés que se te vean en tu wallet y si tenés que agregar algún token que esté en alguna red, vas acá a Custom Token, agregar token customizado, elegís la red, podés agregar de todas estas redes, o sea, como ves, es muchísimo, y bueno, copias y pegas el contrato inteligente, la red, el estándar, todo eso, y ahí agregás los tokens en la sección activos. Paso número 3, muy importante, bueno, fondear la cuenta. Nosotros vamos acá al simbolito de wallet y podemos ver todos los activos, ¿sí? La cuenta ahora está en cero porque, bueno, la descargué recién para el video, entonces podemos ver acá todos los activos que tenemos, podemos poner ahí en estrellita o le sacamos la estrellita, si es favorito nuestro o no, los favoritos le podemos poner estrella, por ejemplo, Solana no es mi favorito, entonces se lo saco, vamos a dejar por ahora de favorito, bueno, Bitcoin y Ethereum que son los principales, y bueno, puedo agregar, por ejemplo, ese USDT también de favorito, acá le voy poniendo estrella y demás. Esto es muy simple, entonces así, por ejemplo, si yo quiero fondear, si tengo USDT en algún exchange en otro lugar y quiero mandar, lo que tengo que hacer acá, tengo dos flechas ahí arriba, tengo una para recibir y una para enviar, pongo acá la flecha de la derecha, es recibir, entonces pongo la red, si los tengo en Ethereum, Tron, bueno, el más común es USDT en la red Tron, que es muy económico las transacciones, entiendo, pongo que así, continuar, siempre hay que mirar y ahí ya tengo la dirección, la puedo escanear o copio y pego y recibo. Y si quiero enviar, voy acá, a la flecha de la izquierda, que es enviar, elijo la red, por ejemplo, USDT en Tron y acá elijo el monto, por ejemplo, 50, ahí me dicen los Fee Networks y demás, que eso lo puedo customizar para algunas opciones y listo. Como ves, es muy sencillo de usar. ¿Qué más podemos hacer en Exus Wallet? Bueno, acá, swap, es la opción del medio, esas dos flechitas que están ahí en el medio, en el menú, swap. ¿Qué puedo cambiar? Bueno, puedo cambiar acá, por ejemplo, no sé, puedo poner un Ether, cambiar un ETH por Bitcoin y ahí me dice la cotización. Revisate bien que cuando uno usa estas Wallet no custodio puede cambiar, pero no montos bajos. Esa es la única desventaja que tiene. El mínimo, si yo pusiera, son 100 dólares. O sea que tengo que tener al mínimo 100 dólares para poder hacer swap, para poder intercambiar monedas. Por ejemplo, si yo tengo Bitcoin y quiero de repente congelar, tomar una ganancia, pasar Bitcoin a USDT me va a pedir mínimo 100 dólares de valor para poder hacer el swap acá adentro. Si no, lo que tengo que hacer es retirar a un exchange, a otra plataforma y vender en otro lado. En otro lado, quizás a partir de 10 dólares hay lugares que hasta a partir de un euro se puede intercambiar criptomonedas. En este caso, en Exodus te pide un mínimo que son 100, 105, va variando. Así que ojo con eso. Y el máximo que puedo cambiar son, bueno, en este caso me dice 185 mil dólares para hacer un swap. Fijate que hay diferencias. La diferencia en precio es el tema bueno de la ganancia, la comisión de los intermediarios. ¿Por qué? Porque Exodus Wallet lo que usa son aplicaciones de terceros, de terceras partes, uso intermediarios para poder ofrecer esta solución de swap. Así que ojo con eso, que son ganancias de terceros. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, acá en la opción comprar también. Podemos comprar criptomonedas, por ejemplo, con tarjeta de débito, crédito, usando también otro intermediario, una tercera parte. Entonces puedo elegir, por ejemplo, 150 USD en Bitcoin. Entonces vamos a continuar y ahí lo que va a hacer Exodus Wallet nos deriva al sitio web de terceros, a esta integración que tienen vía API. En este caso es CryptoSardin.ai. Entonces acá me dice la comisión, por ejemplo, para 150 dólares en este minuto la tarifa de red son 25 centavos de dólar y lo que cobra el servicio este de los terceros son 2 dólares 93. Eso puede ir cambiando, lo podemos customizar, cambia según la demanda, según el momento. Así que bueno, en el momento de hacer el video lo que me cobra es eso. Si no queremos, bueno, vamos para atrás, volvemos a la app y listo. ¿Qué más podemos hacer? Es un montón. Ya vimos realmente cómo instalar activos, la seguridad, vimos hacer intercambio swap entre criptos, vimos la compra de cripto con tarjeta y también podemos hacer web 3. Acá entramos en la sección protocolos DEFI, ¿sí? Lo que es DEFI, por ejemplo, AVE, bueno, distintos también protocolos de gobernanza de las redes, Algorand, Arbitrum, Compound Finance, Lido, que es para hacer staking de ETH, Ethereum, Magic Eden, NFT Sensolana, Muesli Swap, que es también un swap de Cardano, un DEX, OpenSea para los NFT, que por ejemplo acá tenemos en la comunidad, Rarible también NFT. Vas encontrando todos los protocolos acá y bueno, ahí es un mundo. Como siempre decimos, Dior, Dior Research, hace tu propia investigación, porque ahí hay de todo, ¿sí? Y son, acordate, protocolos DEFI que a veces pueden ser un poco inseguros. Así que bueno, ojo con qué conectas y tenés extremo cuidado a qué autorizas, porque cuando te metes acá en lo que es sección Web3, vas a tener que dar autorización, ¿sí? A los smart contracts para poder ejecutar ciertas operaciones y cuando autorizas a esos, si hay algún ataque informático, algún sitio medio clon, clonado, que no es real, etcétera, te pueden interceptar los fondos. Así que extremo cuidado con Web3, si no, mejor no lo uses o dejas solo una wallet para Web3 y otra wallet para tus fondos de verdad. Bien, ¿qué más tenemos por acá? ¡Wow! Es realmente de todo. Tenemos shopping. Acá podemos regalar gift cards. Si te interesa, como te decía, podías comprar criptomonedas acá a través de Exodus y bueno, en Bitrefield, que es también otro servicio de tercero, podés hacer de todo. Sí, comprar VPN, recargar teléfonos móviles, hacer distintos en Steam, Free Fire, Fortnite. Acá en los juegos, podés comprar también cosas, viajes, Uber, hoteles. Bueno, tenés de todo tipo de empresas que te permiten comprar con criptomonedas. ¿Y qué más tenemos? Bueno, los NFT. Acá, sección NFT. NFT Gallery en Exodus Wallet. Podés recibir tus NFT en cualquier red. Esto realmente es muy interesante. Vamos acá arriba, donde está la flechita a la derecha, y ahí elegimos la red. Si queremos Ethereum, Algorand, Avalanche, BNB, Cardano, Phantom, Polygon y Solana. Todas esas redes elegimos, por ejemplo, acá. Quiero, no sé, un NFT en Cardano, me lo quiero enviar y bueno, ahí copio y pego la dirección o escaneo el código QR y puedo guardar mis NFT en todas estas redes, lo cual es un montonazo, porque acordate que de esta forma sos el dueño de tus criptomonedas, porque te da las llaves privadas. Entonces es muy importante tenerlos guardados acá, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Veamos lo último. Lo último, pero no menos importante, Lightning Network. ¡Guau! Cuánto desarrollo que hay acá en Exodus Wallet. Es un montón. Lightning Network, vamos ahí a la flecha, a la velocidad del rayo. Es una capa 2 de Bitcoin. Sirve para mandar satoshi, fracciones de Bitcoin, a muy bajo costo, de forma muy rápida. Entonces podemos enviar hasta 100 dólares en Bitcoin a través de Lightning Network. Bueno, primero tengo que depositar. Si quiero depositar, yo acá no tengo Bitcoin, pero bueno, tengo que agregar fondos. Eso es muy importante. O transferirme la moneda, como te mostraba antes. Y si no, puedo recibir, por ejemplo, acá creándome una invoice. Ojo acá que las invoice expiran. Si tiene una fecha de caducidad, ahí te dice la hora. Si es por lo general un día que dura esa invoice, ese canal abierto. Entonces dice Lightning Invoice. Bueno, tengo que copiar y pegar la dirección o mandar el código QR, lo escanean y listo. Puedo elegir un monto acá, una nota, compartirlo con amigos y recibo hasta 100 dólares en Bitcoin a través de Lightning Network de forma muy económica y eficiente. Wow, espero que hayas aprendido cómo usar Exodus Wallet. Recordá todas las recomendaciones de seguridad que te di en el video, que realmente son muchas y es importante tomar nota de esto. Es importante que vuelvas a ver el video. Como te digo, que seas prolijo, que tomes nota y que operes con seguridad. Acá lo que estamos haciendo es formar, educando a los futuros usuarios cripto financieros, porque las criptomonedas y Bitcoin llegaron para quedarse y esto va a ser la realidad de los próximos años. Cada vez más personas se están sumando, así que espero que este tutorial te ayude muchísimo. Si te interesó, si aprendiste algo nuevo, si te gustó, si te aparece bien apoyar la educación y la libertad financiera, ayúdame con un fuerte like a este video tutorial y compartilo con tus amigos para que sepan cómo dar los primeros pasos con seguridad. Cualquier cosa, como siempre, estamos en los comentarios para ayudarnos entre todos en esta hermosa comunidad de Emprendolibre. Muchas gracias por estar ahí. Te dejo más información. Acordate que siempre la tienda oficial están los enlaces acá en la descripción del video, la tienda oficial, el código de invitado también para Exus Wallet y bueno, también todas mis redes sociales oficiales para que sigamos en contacto. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.